Tú me corriges si este resumen que voy a hacer está bien hecho, Isabel Cristina. Un proyecto de infraestructura como Hidroituango, el más caro, el que le está saliendo más caro al país, quiebra un patrimonio de Antioquia y de Meyellín, que es EPM, por ejemplo. Pero también, digamos, se acaba con una cultura indígena, la de los... Nutaves. Nutaves. Eso no tiene precio. Sí, eso no tiene precio. Eso es incalculable. Eso es la vida. Un proyecto de infraestructura que hoy se ha comprobado que no tiene estudios, que empieza a valer el triple, en fin, que no se ha echado a funcionar ni siquiera, que está poniendo en riesgo todas las familias bajo Cauca, hacia la costa atlántica, de ahí para abajo, si se llega a desbordar la represa. Porque no atendieron los estudios, todo eso. Pero eso todavía es una posibilidad, Colón. Sí, sí, la posibilidad es que acabe con cientos de hectáreas, de inunde pueblos y acabe con familias. Y detrás de eso... Porque no hay un estudio que nos dé certeza hoy que eso no va a pasar. Y detrás de eso, uno de los promotores, aquí hay unos promotores visibles, Álvaro Uribe Vélez, no es cierto, pero también Sergio Fajardo. ¿Y por qué traigo a relación a Sergio Fajardo? Pues porque hoy está de candidato presidencial. Sergio Fajardo dice que no se junta con Gustavo Petro. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que son dos cosas diferentes. Son dos proyectos, dos visiones de país diferentes, dos trayectorias de lucha diferentes. Una del lado de los negocios, la de Gustavo Petro, del lado de la vida, de la gente, en mi opinión. Pero se vende con esa gran chequera de publicidad, con los grandes medios de comunicación, ya empiezan a vender a Sergio Fajardo como el hombre, el matemático. En fin, que no tiene responsabilidades en nada bajo los dos gobiernos de Medellín y de Antioquia. ¿Quién es Sergio Fajardo, Isabel Cristina? Sergio Fajardo es un tremendo simulador. Sergio Fajardo es el responsable de que hoy miles de personas dignas, que conocí cañoneras, herederas de esa tradición, de esa cultura milenaria, que es el barequeo en el cañón del río Cauca, de la mano de nuestros ancestros de los notables. Sergio Fajardo es el responsable de que esas familias hoy estén en la indignación más profunda, sin poder ejercer su cultura, pero además aguantando hambre. Los pescadores en el río Cauca nunca habían aguantado hambre. Nunca. Y a mí me duele decirlo porque es gente que su riqueza estaba en la comida. Como ellos lo decían, es que nosotros comemos mejor que en la ciudad. Nos comemos nuestros tres palos al día. Comemos pescado, comemos yuca, comemos ñame. O sea, tenemos fríjoles, arroz, en el cañón se da de todo. Gran diversidad. ¿El cañón de qué? El cañón del río Cauca. El cañón del río Cauca, ok. Esa es nuestra identidad geográfica, que atraviesa Ituango, Briseño, Valdivia, se va hasta Tarazá. Bordea el nube para millo, ¿no? Sí, bordea el nube. Puerto Valdivia. Sí, hasta Tarazá. Ya ahí se abre ese cañón y se vuelve nuevamente a tener un llano en el río Cauca. La gente en Caucasia está comiendo una vez al día. ¿Por cuenta de la noche? Por esta, por lo que está sucediendo, porque ya no hay pescado, porque mataron el pescado del río Cauca. Entonces, no es solo los desalojos permanentes, no es solo la indignación. En el periodo de Sergio Fajardo, y hay que decirlo, si Sergio Fajardo llega a la presidencia de la República, yo quiero decirle a los colombianos que lo que más se va a vivir son desalojos. Desalojos simulados de desarrollo. Él fue el promotor de un desalojo durísimo de 81 familias en el municipio de Toledo en el año 2015. Yo estuve ahí. A mí también me desalojaron. Y ver la manera, el simulacro, la apariencia de que todos estaban respetando los derechos humanos, al mismo tiempo que tenía ESMAD encapuchado. ESMAD sin su identificación. Que estábamos rodeados del ejército. Ese tipo de operativos los hace Sergio Fajardo. Sergio Fajardo para mí es el gran simulador. Es una persona que se muestra como matemático cuando va y humilla a los humildes y a los campesinos, porque también he recibido los testimonios de la manera como él, con su prepotencia y su arrogancia, le decía a un campesino que el campesino no sabía nada, que él era el matemático, que él sí tenía conocimiento. Los campesinos del movimiento son dignos y le pudieron responder que él podía saber de matemáticas y el campesino de yuca y de plata. Pero eso no lo tienen todos los campesinos. Sergio Fajardo representa la humillación del pueblo pescador de Colombia porque acabó con un río y del pueblo campesino. Es muy parecido a lo que está viviendo Bogotá con Claudia López, ¿no? Desalojos. No sé. Desalojos, te cuento, desalojos de... Porque es el mismo estilo. El mismo estilo Peñalosa, el mismo estilo Claudia López, el mismo estilo Sergio Fajardo. Gente muy chic, gente muy bonita, de blue jeans, de mucha forma y de poca sustancia. Exacto. No es cierto. Que se visten con ropajes, comillas, progresistas, pero en el fondo lo que hay y lo que agencian son intereses de grandes conglomerados en contravía de los intereses de las mayorías. Y es que los gobernantes gobiernan es para las mayorías, no para pequeños intereses que van en contravía de la gente y del pueblo. Pues yo sí te digo que el caso de Claudia López es eso. Y los veo igualitos y están en la misma alianza apoyando a Sergio Fajardo. Tú decías el simulador, el simulador. Y ese simulador cuenta con un gran apoyo y respaldo económico del grupo empresarial antioqueño. ¿Cómo es este respaldo? ¿Y cómo lo han vivido ustedes? Pues nosotros cómo lo hemos vivido, porque nosotros hasta hace muy poco, con todo este boom que se dio aquí en Medellín, con el tema del grupo empresarial antioqueño, de la junta directiva, un campesino me decía, Isa, nosotros no sabíamos que existía esa junta. Es que a nosotros en el territorio nos llega la acción concreta, dura, del ESMAD, de la fuerza pública. Pero a nosotros no nos llega esa política en la que se mueven todos esos intereses. Nosotros lo que vivimos allá es la represión, el despojo. Pero lo cierto es que vivimos al mismo tiempo que el proyecto de Hidroituango, el proyecto de Mina Urítica. Ah, detengamos, es decir, porque fuera... Que ahí es donde entendemos como esos intríngules de todos los empresarios y sus intereses. Porque fuera de cámaras me hablaba, me decía, no, pero si Sergio Fajardo también es un agenciador de la minería. Por supuesto. O sea, Sergio Fajardo es un gran promotor de la megaminería. Eso va en contra de cualquier proyecto. El proyecto de Colombia Humana, es decir, para los que todavía sueñan en una alianza, es imposible. Es imposible pensar en una... Porque las alianzas políticas se hacen no en torno a personas, sino en torno a programas. Y la Colombia Humana tiene claro que la megaminería no va en el proyecto de una nueva Colombia. Pero es cosa. Bueno, entonces, la mina Urítica, que es una mina que queda en la zona de influencia de Hidroituango, en el municipio de Urítica, afectado por Hidroituango, era una mina de Continental Gold, una empresa canadiense. En el 2013, Sergio Fajardo empezó a promover desalojos de mineros de allá, porque había entregado ese título minero. Recordemos que Antioquia es el único departamento que es autoridad minera. ¿Autoridad minera? Sí. Y eso es muy especial. ¿Qué es eso? Cuéntame. ¿Se puede otorgar licencias por encima del Ministerio del Medio Ambiente? No necesitan al Ministerio del Medio Ambiente. ¿Y eso por qué? Le dieron esa gabela a Antioquia hace muchos años. Déjeme adivinar. ¿Álvaro Uribe Vélez? ¿O viene desde Antioquia? Sí. No, viene... Yo creo que desde esa época yo no estoy segura. Lo que estoy segura es cómo opera. Ok, vale. O sea, aquí hay títulos mineros, aquí hay autoridad minera, aquí no se necesita esperar a Bogotá. Para nada el tema minero. ¿El Ministerio del licencio? Aquí hay como una sede del Ministerio. Ok. De minas. Ok. Solo de minas. ¿Y eso por qué pasa? Precisamente porque Antioquia la explotación minera es enorme y los negocios mineros son enormes. Pero Sergio Pajardo siempre ha estado aliado con Aníbal Gaviria. ¿Qué es lo que pasa con Aníbal Gaviria? Ellos han hecho toda esta dupla para cuando uno esté en la alcaldía, el otro está en la gobernación. Cuando el uno está en la gobernación, el mismo grupo para proteger sus intereses está en alcaldía y gobernación. Haciendo los negocios en el territorio fuera de Medellín, que destruyan el territorio para mantener semejante conglomerado económico en Medellín. ¿Cómo lo vimos nosotros? La jefe de personal de Continente Angol hacía parte en la época de la Junta Directiva de EPM. Los mismos funcionarios, hay una puerta rotatoria. Uno puede ver que los que están en los negocios en las grandes empresas en Medellín, después hacen parte de la Junta Directiva de EPM y también de las mineras. Al mismo tiempo de las mineras. Son los mismos personajes. Esos dueños de esas empresas están ahí, pero también están en lo público. EPM dejó de ser pública hace mucho tiempo. EPM dejó de responder al interés público hace mucho tiempo y yo se los decía, incluso al sindicato con mucho dolor. Si esta empresa fuera pública, mi gente no estaría sufriendo de esta manera. Porque si una empresa pública no puede tener el ánimo de lucro que tiene y las ganancias que tiene EPM, destruyendo la vida de las comunidades. Entonces, nosotros, ¿qué vimos? Desalojaron a la gente de Uriticá. Empezaron a legalizar la mina. Muertos por montones. Incluso hubo enfrentamientos. Que Sergio Fajardo estaba ahí, en la gobernación. Hubo enfrentamientos entre policía y ejército. Una situación espantosa. Con la mina Uriticá. Y hoy Aníbal Gaviria consolida esa mina entregándosela a los chinos. ¿Por qué a los chinos? ¿Qué pasa con los chinos en este departamento? ¿Por qué pasó de Canadá? Ellos consolidaron el negocio, violaron todos los derechos. El vicepresidente de Continente Angol está en la cárcel por paramilitar. Y era el que negociaba directamente con la gobernación de Sergio Fajardo. Y está en la cárcel por paramilitar. No recuerdo el nombre. ¿Colombiano? Sí, claro. Y venía de otra mina de aquí en Antioquia. Donde Sergio Fajardo también estuvo. Él es un gran promotor de la minería. Entonces nosotros sabemos que ese tipo de personas que hoy salen a decir que se opone a la minería en el suroeste. Entonces, pero qué hipocresía tan grande. Cuando aquí estuvo defendiendo la minería en Buriticá y la minería en Briseño. ¿Por qué es tan importante decir que en Briseño? Porque la minería que quieren promover en Briseño es incluso debajo del embalse de Hidroituango. O sea, es debajo del embalse hay oro. Ellos saben que ahí hay oro. De Briseño hay tuango. Y ahí hay una mina. Ya, ya en esta gobernación, todo ese debate que se tuvo con Sergio Fajardo en esta gobernación ya están abriendo caminos. Ya están abriendo rutas. Y ese es el problema que tenemos. El proyecto de Hidroituango no solo es un proyecto paramilitar, sino es un proyecto minero energético. No es un proyecto solo de generación de energía. Bien, sí, por favor.